It strikes this deal, groovy Hyperworld Veo tus cicatrices, presiento lo que pasaste Sé mucho lo que te esforzaste Yo sí voy a estar cuando me necesites Cero miedo de amarte sin límites Voy a cantar esta canción en diferentes partes Solo quiero presumirte, aunque ni me lo pidas Sabes que soy diferente o transparente, nena ya no me retes Sueño contigo en todas esas veces que me atrasaste Y al oído cosas me susurraste, imposible olvidarte Tus caprichos voy a cumplirte Aunque los primeros regalos me los negaste Olvida la idea de que voy a soltarte Piensa en cada track para el futuro que voy a dedicarte Volví al beat para demostrarte parte por parte Fue inevitable, se formó un disco de tanto pensarte De tanto pensarte Vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.